Nuevamente nos encontramos en una nueva sesión. Les presento a los docentes del área de Ciencias Sociales, la licenciada Olga Manca Peralta y la que habla, la licenciada Karina Mamani Villegas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que tiene como título Vamos a comparar los aportes culturales griegos y romanos con nuestra actualidad. Recordemos seguir las indicaciones y estar bien concentrados. ¿Cuál es la situación significativa de nuestra sesión el día de hoy? Como bien sabemos, Grecia y Roma fueron la base de la civilización occidental. Por ello es importante investigar de diversas fuentes todos los aportes que nos dejaron cada una de estas civilizaciones. Frente a ello es relevante conocer cómo estos aportes han influenciado para nuestra civilización occidental y para nuestra vida diaria. Ante estas situaciones nos vamos a preguntar ¿Qué aportes nos dejaron la civilización griega y romana? ¿Será importante conocer estos aportes y por qué? En la actualidad ¿Qué aportes de la civilización Grecia y Roma seguimos usando? Para responder esta situación significativa tenemos que lograr el propósito. ¿Cuál es el propósito? Van a investigar fuentes diversas para comparar los aportes culturales que nos dejaron los griegos y los romanos resaltando estos aportes con la importancia de nuestra actualidad. Frente a ello podemos decir que hemos logrado la sesión realizada. Muy bien queridos estudiantes. Ahora, ¿Cómo fue la civilización griega y la romana? Para tener una información más completa se te invita a ingresar al siguiente link que tiene como título el video Aportes de la civilización Grecia y Roma. Luego de haber observado este video con mucha atención, estás listo y preparado para responder estas preguntas de manera oral. Primera pregunta ¿De qué trata el video? ¿Qué aportes rescatas de Grecia según el video? ¿Qué aportes rescatas de Roma según el video? ¿Y qué rescatas del video observado? Me imagino que a cada uno de ustedes les ha encantado el video porque les abre el panorama de los aportes que nos dejaron la civilización griega y la civilización romana. Ahora vamos a ver cuáles han sido los aportes culturales de los griegos y los romanos y qué aportes nos han dejado como legado hasta la actualidad. Entre los aportes griegos tenemos a la matemática, filosofía, medicina y el arte. Por ejemplo, en la matemática en los griegos fue la base de todo conocimiento científico y se dedicaron a establecer teorías como por ejemplo el teorema de Pitágoras que hasta ahora nosotros los seguimos usando. ¿Qué podemos decir de la filosofía? En la filosofía esto permitió a los griegos a desarrollar una actitud crítica ante el conocimiento teniendo a tres grandes filósofos principales de aquella época Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Qué podemos decir de la medicina? La medicina griega nació con Hipócrates en el siglo V a.C., quien él por primera vez planteó que las enfermedades se producían por causas naturales y no por influencia de los dioses. El arte de los griegos reflejaron mucho el concepto que ellos tenían de sí mismos y del mundo. El arte cumplía el propósito de glorificar al ser humano, expresar las ideas de una manera armoniosa. Por ejemplo, podemos ver una escultura donde ustedes lo pueden visualizar en la imagen y observan que estos artistas plasmaron en sus obras la precisión, la geometría, el equilibrio y el balance. ¿Y qué podemos decir de los romanos? Los romanos también tuvieron aportes que nos han servido hasta la actualidad como un legado cultural. Como por ejemplo, tenemos acá varios. Las leyes del derecho romano, el calendario, el idioma latín, el cristianismo y la arquitectura. Por ejemplo, en el idioma latín, hasta el momento fue la base en todas las teorías bajo el dominio romano. El latín se convirtió en la base de otros idiomas, como por ejemplo el castellano, el italiano, etc. ¿Y qué decimos del calendario? Usaban diversos calendarios lunares en aquella época para unificar y contabilizar los días y los meses. Pero al final, el rey Julio César ordenó a reafirmar este calendario hasta ser preciso y exacto. Y en el año 46 a.C. se acordó que todos los años iban a tener 365 días, como la actualidad nosotros contamos. ¿Serán los únicos aportes? No. Tenemos a las leyes, el derecho romano. ¿En qué consistían estos derechos romanos? Tenemos al tipo de arquitectura romana, los grandes edificios, las grandes obras públicas, el cristianismo, que en aquella época se expandió por todo el mundo. Acá, queridos estudiantes, no quiere decir que son todos los aportes culturales. Son muchos aportes más que ellos nos brindaron en aquella época. Pero algunos se han quedado como legado cultural hasta nuestros días. Para ello, te invito a seguir investigando más y puedas elaborar una buena ficha en tu actividad y lograr el propósito que estamos esperando en esta sesión. Luego de haber escuchado y observado el video que está colgado en YouTube en su plataforma del CiaWeb y luego de haber complementado con el video que se te recomienda, estás listo para realizarte las preguntas de metacognición. Primera pregunta. ¿Qué has aprendido el día de hoy? Recuerden, querido estudiante, que esta pregunta no es lo mismo que yo te diga cuál fue la sesión. Segunda pregunta. ¿Para qué te servirá lo aprendido? Para ello, tienes que recordar cuál es el tema. Tercera pregunta. ¿Qué aporte para ti tiene mayor relevancia y por qué? En esta pregunta, tienes que hacer memoria de todos los aportes que nos dejó la civilización griega y la civilización romana. De todos ellos, vas a elegir uno o dos y vas a explicar por qué eliges esos aportes. ¿Por qué para ti tiene mayor relevancia que los demás? Última pregunta. ¿Qué aportes están apoyando para enfrentar esta pandemia? Es una pregunta que tiene que ver mucho con lo que has investigado, has escuchado y con lo que tú ves actualmente. Yo sé que vas a lograr todas tus respuestas correctamente. Ahora sí, querido estudiante, después de haber visto los videos, después de haber respondido las preguntas de tu video observado, estás listo y preparado para asumir este gran reto. ¿Qué es lo que vas a realizar en esta sesión? Con mucho entusiasmo vas a elaborar a mano, con mucha creatividad, un acordeón. ¿Sobre qué? Sobre los aportes culturales griegos y romanos comparando con la actualidad. ¿Qué significa? Que solo en tu acordeón vas a esquematizar los aportes que nos dieron los griegos y los romanos y que nos sirven hasta el día de hoy. En esa actividad me vas a enviar tres fotos donde se evidencia la elaboración de tu acordeón. Una foto empezando a elaborar tu acordeón, la segunda avanzando y por último tu acordeón terminado. Luego de haber terminado tu primera actividad vas a responder estas interrogantes. De todos los aportes que has investigado, ¿cuál para ti tiene la mayor relevancia y por qué? Luego, siguiente pregunta. ¿Qué debilidades se te presentó para realizar tu acordeón? ¿Y qué fortalezas tuviste en el trabajo realizado? Luego vas a responder tus preguntas de metacognición. ¿Qué has aprendido el día de hoy? ¿Para qué te servirá lo aprendido? ¿Qué aporte para ti tiene mayor relevancia y por qué? ¿Y qué aportes están apoyando para enfrentar esta pandemia? No te vayas a olvidar tu fecha de entrega. Organízate tu tiempo y yo sé que vas a elaborar un buen trabajo. Recuerda, querido estudiante, que tú desde tu hogar, yo desde mi casa, seguimos perteneciendo a la institución educativa Alfredo Bonifaz, nuestra familia. Para ello es importante recordar, llevarlo en la mente y en nuestro corazón nuestro gran lema. Ser bonifacino es compromiso de honor. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Conmigo será hasta la otra sesión. Cuídense bastante. De... ... Gracias.